Íbamos caminando y pasaban carros y yo tenía un carro como esos. Es que yo antes tenía una casa muy grande y en mi casa yo nadaba. Y me lo decía seguido, o sea, ya no le dejé de ver como una mentira, porque era algo que me decía continuamente y me decía lo mismo, todo coincidía con lo que me decía. Me dijo que se llamaba algo así como Enrique y creo que era empresario o algo así parecido. Tenía una empresa. Llegó un punto donde sí me daba miedo, porque, o sea, no podía creer lo que él me estaba contando y que me contaba cosas que realmente nunca le habíamos vivido a nadie de nosotros. Cuentan que solo ellos dicen la verdad. Tengo miedo. Frases que las personas dicen durante su infancia y que se quedan grabadas para siempre en toda la familia. Oye, oye, en ese cementerio me enterraron. Vidas pasadas que aún conservan en su fresca memoria o almas que aún no pierden la capacidad de ver más allá de lo que nosotros podemos ver. Están en el closet, no tiene ojos, me asusta. Ellos lo dijeron. Dicen que el dinero no compra la felicidad, aunque para algunas personas tener solvencia económica sea importante para llevar una vida tranquila. Pero cuando todo eso se pierde repentinamente, estas personas caen en un estado de frustración tan grande que les resulta muy complicado adaptarse a la vida cotidiana de alguien que tiene que ganarse la vida día a día. Así lo cuenta Carla Hernández, quien asegura que su hermanito de cinco años se ha sentido molesto ante situaciones tan cotidianas para la mayoría de las personas. Pero no para alguien que en algún momento lo tuvo todo. Una vez en específico, veníamos hacia acá a trabajar y veníamos en un camión. Pero él venía enojado porque no quería venir. Y aparte el camión venía muy lleno. Nos subimos, pues todo el rollo, subimos. Y él me dice, es que a mí no me gusta viajar en camión. Nunca había viajado. Y me decía, yo antes no viajaba en camión. Y, o sea, yo me le quedé viendo así como, o sea, ¿cómo que antes? Me dice, sí, yo antes tenía carro. Y me dio risa porque, pues realmente tiene como cuatro años, cinco. Y yo le dije, ¿antes? Me dice, sí, antes yo tenía un carro negro y a mí me llevaban a todos lados. Y fue como muy raro. Y de ahí empezaron como más cosas. Íbamos a algunos lugares, no sé, íbamos caminando y pasaban carros. Y yo tenía un carro como esos. Es que yo antes tenía una casa muy grande. Y en mi casa yo nadaba. Iba, pues nadaba mucho. Tenía quien me sirviera la comida y cosas así. Hay recuerdos que creemos que solo se originan en nuestra imaginación. Pero existe la posibilidad de que quizá podrían tratarse de vivencias que tuvimos en otras vidas. A pesar de que el pequeño les contaba a sus familiares lo que él tenía en su vida anterior, quien más se sintió intrigada e interesada fue su hermana, pues siempre estaba al cuidado de él. Así decidió poner más atención a lo que su hermanito le contaba e indagar un poco más en esas memorias de una supuesta vida pasada en donde gozaba de muchas comodidades que actualmente no podía tener. Él lo contaba como algo muy real. Al inicio le contaba a todo, ¿no? A mi papá, a mi mamá, a mis demás hermanos y pues nadie le tomaba como importancia. Pero yo soy la que lo cuida más. O sea, la que estaba más tiempo con él hasta la fecha, la que está más tiempo con él. Y en ese tiempo, o sea, a mí me lo decía, pero llegó un punto donde fue como muy real también hasta para mí. O sea, me puse como a cuestionarlo porque, o sea, realmente era como una comparación súper grande y me lo decía seguido. O sea, ya no le dejé de ver como una mentira porque era algo que me decía continuamente y me decía lo mismo. Todo coincidía con lo que me decía. Generalmente, nadie recuerda con detalle su vida pasada. Por lo regular, solo conservamos recónditas memorias que, al principio, son confusas, pero que con el paso del tiempo se van desvaneciendo en el interior de nuestro inconsciente. Me dijo que se llamaba algo así como Enrique y creo que era empresario o algo así parecido. Tenía una empresa. Me sorprendió porque yo le preguntaba, ¿no? Así de, ah, sí, tú tenías chofer y cómo se llamaba. Y me decía, no, se llamaba Alejandro. Y me decía nombres de, por ejemplo, de sus cocineros, de los que iban y limpiaban su casa. Y eran cosas como muy raras que realmente, digo, llegó un punto donde yo le preguntaba seguido para ver si me mentía o me cambiaba el nombre, pero pues realmente no, nunca lo hacía. Siempre me decían unos nombres, ¿no? Su chofer se llamaba Alex, Alejandro Alex, y su cocinera se llamaba María. Llegó un punto donde te digo que me molestaba, o sea, me molestaba mucho porque yo pensaba que me estaba mintiendo, pero también llegó un punto donde sí me daba miedo porque, o sea, no podía creer lo que él me estaba contando y que me contaba cosas que realmente nunca le habíamos vivido nadie de nosotros. Sí me había preguntado, o sea, quién puede haber sido, pero no lo hice porque me dio miedo. Fue como, no, no sé, ¿sabes? O sea, me quise quedar como con la incertidumbre de, ok, o sea, no le voy a preguntar más allá de cosas que él solamente me quiera platicar, o sea, que él me quiera contar. Han ido disminuyendo poco, pero sí sigue haciendo comentarios raros, como la cuestión de que te digo, de los carros, las casas. Él, por ejemplo, sabe nadar, y nadie en la casa sabe nadar más que él. Y fue como algo que se le dio muy naturalmente. Y pues nadie en la casa sabe nadar, ni hacer cosas así como él. Sin embargo, para el hermanito de Carla, estas memorias eran impresionantemente vívidas, pues recordaba su propio nombre, el de las personas que trabajaban en su casa, y hasta el de los platillos que degustaba. Lo cual es extraño, pues Carla manifiesta que actualmente ese tipo de menú no suele estar en su mesa. Tenía como, más bien tenía acostumbrado como a comer cosas que en la casa nunca se comían, porque realmente pues no es como que tengan mucho dinero y comíamos como una gran cantidad de variedad de cosas. O sea, siempre comíamos casi como lo mismo, o sea, como frijoles, huevo, carne de vez en cuando. Y él todo el tiempo era como, es que a mí no me gusta esto. Yo antes comía, no sé, salmón y cosas así, cosas que realmente jamás en la vida hemos comido nosotros, porque pues no tenemos el presupuesto para hacerlo. La reencarnación dejó de ser una creencia originada en las culturas orientales, y cada vez es más estudiada por la ciencia debido a los múltiples casos que se han revelado en los últimos años. Y aunque no existan pruebas de su existencia, existen diferentes teorías que afirman cómo la vida no termina como nosotros creemos. Y testimonios, como el de Carla, sobre su hermanito son clave para comprender la misión que tenemos en la vida. Para ella, es importante escuchar a los niños cuando mencionan este tipo de casos. Abrir la mente ante esta posibilidad podría ser bueno para comprender la enseñanza que en otras vidas pudimos aprender. Realmente hay comentarios que pueden ser ciertos y estaría padre que los pudieran compartir con las demás personas, o sea, que realmente la gente empiece a creer que hay otra vida después de la muerte o que podemos volver a reencarnar en otras personas. Gracias. 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 Gracias.